Ayubal, fuertes los aplausos. ¿Qué tipo de video va este? El Padre, Axel y Javier, ellos son los cuatro chavales que estarán acompañando a nuestra quinceañera. También vamos a mencionar a los padrinos, al arquitecto Sergio Villa y a Yagir Susa. Fuertes los aplausos, que se escuchen. Por supuesto, también vamos a mencionar a sus abuelos, al señor Mario Guerrero y a la señora Josefina Durán. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Fuertes los aplausos para nosotros. Que se escuchen. Eso es lo que podemos hacer. Eso es lo que nos da la vuelta. Yo soy Team Mario Como Team Mayito ¡Bravo! Casi, casi, casi Es Mayito Se ve que son 10 queridos aquí en San Juan También vamos a necesitar A la mamada de aquí Si le queda a la señora Andrea Guerrero Que viene acompañada de su hermanito Juanito Te lo pido fuerte Eso es la mamada ¡Bravo! Eso es la mamada Que me quedaron en esa lucha ¡Eso, Juanito! ¡Voy tu man! ¡Woo! Desde ahí se ve la presencia de nuestro amigo Juan Antonio Estaba en mi video Por eso tenía que... Lo mejor de esta noche Vamos a mencionar a nuestra reina A nuestra princesa ¡Ay, déjame pasar! Lice, fuertes los aplausos, por favor Que viene el acompañado de su hermano Diego ¡Algando! La voy a chingar Y ya baila de una vez o qué ¿Y bailan de una vez o qué? Porque ya entraba ¿Baila de billetería? Sí Gracias ¡Urgay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!